¡Suscríbete al canal! 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 vamos a poner yo lo que hace es que yo voy a tomar mis ingredientes por aquí y se los voy enseñando poco a poco para que ustedes lo vayan observando y tengo serían 4 8 9 10 11 12 13 ingredientes 14 ingredientes porque si le ponemos la visuela negra también sería este otro ingrediente así que es opcional esto tiene lo que es que avanzó y la visuela negra le podemos poner este toquecito o blanca el que usted guste ok les voy a estar presentando los ingredientes que vamos a usar por aquí tenemos lo que es el peperoni está como pueden ver está cortado finamente pequeñito tenemos lo que es la aceituna negra y tenemos lo que es el célebre pueden ver las cantidades que no son muchas aquí tenemos lo que es el garbanzo y la visuela negra como pueden ver es menos de media taza diría yo menos verá un poquito quizá lo que cabe en el puño tenemos que lo que es el jalapeño picadito no tenemos lo que es la por aquí pueden ver que se mezcló un poquito con lo que es la zanahoria este es tuna tenemos el repollo tenemos aquí este es la zanahoria y también está mezclado porque ese me había mezclado ya lo iba a mezclar la la cebolla tenemos lo que es el relish lo que tenemos por aquí está picado como pueden ver bien pequeñito las aceitunitas perdón lo que son las uvas a pasas doradas de golden raisins tenemos por aquí un poquito de ahí de island present island el tomate parte de esta cosa ya lleva a tener la nevera por si acaso saben este lo que es el brócoli y por aquí tenemos lo que es la lechuga también tiene un poquito de crecen porque era una ensalada que yo me iba a comer y yo no lo voy a votar ustedes saben como yo soy mis amores yo no voto nada porque tiene esta mezcla y nos necesitaba yo vamos a poner a nuestra ensalada fría de pasta ok mis amores mientras nuestra pasta está nosotros un bol vamos a poner todos los ingredientes esto es fácil y sencillo fácil y sencillo mi ensalada de hoy como poner nuestro tomate nuestro brócoli vamos a poner nuestra zanahoria nuestro repollito nuestra tuna nuestro jalapeño nuestro calvanzo nuestra visuola negra nuestro relish nuestras aceitunas negras y nuestro lo que es el cebolla ¿qué te pasó? se me ha olvidado nuestra cebolla Recuerden Las cantidades Vamos a mezclar todo esto Todo esto lo vamos a mezclar Yo me he cogido varias recetas de For Carlson Y tengo lo que es una pasta fría también Bien sencilla con solamente 4 ingredientes Como dice mi esposo Una pasta con pocos ingredientes Como dice mi esposo Y vamos a poner lo que son No muchas Algunas aceitunitas Golden raisin Para que le de ese dulcecito también Entonces vamos a poner también lo que es Por aquí Ok, aquí tenemos todo Pero no voy a fregar mis amores ¿Quién dice yo presente? Aquí podemos ver que ya está todo mezclado Lo único que no le he echado todavía Y se lo podemos poner ahora Son Son Los peperones Ok Vamos a ponerle por aquí peperones Y eso si no lo voy a estar completo Vamos a ir mezclando Después le vamos a poner peperones Ahí se sale entero Ahí se sale entero Si mi hija Pero con lo suave mami Con lo suave Ok, aquí tenemos todo lo que es La zambumbia Nuestra zambumbia para nuestra pasta fría Ok Vamos a echarle ahora El Un poquito Un poquitito Solo que es como una cucharita aquí Del Crescent Island S Y también lo vamos a mezclar Entonces Aquí está Esta zambumbia que ustedes ven aquí Ustedes lo pueden Miren, ustedes lo pueden hacer con un arro Déjenme decirle algo Yo soy una persona que yo siempre Yo no voto nada Y no porque yo sea tacaña No, yo no soy tacaña Ustedes los Los que me conocen saben que no soy tacaña Pero A mí nunca me ha gustado votar nada en la vida Y eso lo aprendí Del padre de mis hijos Eso lo aprendí de Dionisio Muñiz Dionisio Muñiz A pesar, ¿verdad? De nuestras diferencias Si una cosa puedo decir Yo siempre digo una cosa Al César lo de César Y a Dios lo de Dios Una cosa si puedo decir de Dionisio Es que yo aprendí con él A dar La Biblia dice que es mejor dar que recibir ¿Verdad? Dar por gracia Lo que por gracia es haber recibido Y bendito Dios ¿Verdad? Eso aprendí con Dionisio Muñiz El dar Él siempre me decía Usted cocine No cocine poco Por si acaso viene alguien Siempre se le dé comida Y eso lo aprendí Y a no votar nada Siempre, ¿verdad? Guardar para darle al que necesita En esta ocasión Pues yo digo También aprendí, ¿verdad? Con mi viaje a África Con mi viaje a África Realmente la necesidad Que hay, ¿verdad? En algunos pueblos En algunos países Eh Y siempre es bueno Dar lo que tenemos No lo que nos sobra Siempre es importante Lo que te sobra No te sale del corazón Lo que tienes Sí ¿Ok? Aprendamos eso Así que Vamos a preparar por aquí Aquí me invito Vamos a poner un poquito De vinagre balsámico Eh Una Una y media A cucharita De vinagre balsámico Vamos a poner Aceite de oliva Sería Una Dos cucharitas Odu ¿Verdad? De aceite de oliva Vamos a ponerle también Lo que es Un poquito De sal Y un poquito De pimienta Vamos a mezclar Todo esto Vamos a mezclar Todo esto Y todo esto Se lo vamos a poner Nosotros A nuestra Ensalada fría ¿Ok? Por aquí tengo Un bonche De Vamos a ponerlo Por aquí Por aquí tengo Otra boca Que es donde Vamos a poner Nuestra pasta Vamos a cheque Si no se va a apestar Yo creo que Esta es nuestra pasta ¿Ya? Nuestra pasta Está ardente A mi pasta Yo no le he hecho sal ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto tiene Algunos de los ingredientes Como el pepperoni Aquí le puse sal No le vamos a poner sal ¿Ok? Mire que bonita Se ve este trío De pasta ¿Verdad? Se ve bien bonita Y Lo primero que yo le voy a poner Es Por aquí Lo que le hicimos Nuestro aderezo ¿Ok? Porque le puse el aderezo Primero Para que coja La pasta ¿Verdad? Todo el Pustito ese Entonces vamos a ponerle Nuestra zambumbia Por aquí Lo vamos a ir mezclando Aquí tenemos Nuestra zambumbia Esta es nuestra ensalaba fria Esta es nuestra ensalaba fria La mente Es muy rica Y así de fácil Queda nuestra ensalaba fria Venga Tiene la habichuela Con calvanzo Vamos a ver Delicioso Voy a ponerle un poquito más Y así Y si usted quiere que le hace falta Un poquito más de sal Les recuerden No le echamos Sal a la pasta Pues usted le pone Pero es algo ¿Ok? Y así de fácil Y así de sencilla Queda Nuestra pasta Esta es algo diferente Realmente Yo le traigo las opciones De una ensalaba fria Vamos a ver Vamos a hacer un poquito más de pimienta Que vamos Y vamos Y vamos a ponerle un poquito más de sal Y ya Vamos a hacer un poquito más de sal Nuevamente Yo sé que a mi esposo Le va a encantar Estas comidas Porque son cosas Que no se comen allá Yo espero que yo consiga esta pasta Para que el plan La pruebe Bueno, mis amores Así de fácil Y así de sencillo Queda Queda mi Pasta tricolor La pasta fría Es muy rica Wow Eso te va a servir Con un pescado Así que Volvemos Miren que rica se ve Esta ensalada Mmm Deliciosa Mis amores Miren la habichuela En lo que es la cintura negra Mmm De show Bueno, mis amores Queda mi ensalada De pasta fría Con catfish Con pescado A pimienta Con mucha pimienta Deliciosa Este pescado Solo lleva al horno Queda de show Así que Espero que le guste Esta deliciosa De mi ensalada fría De mi cocina Tu cocina Cocinando Con Ibon Dios te bendiga Que tengas un día bendecido No olvides suscribirte Si eres nuevo Comparte y comenta Gracias por unirte A mi nueva familia Cibernética Aquí con tu servidora Ibon Así que la paz de Dios Sea en tu bar No te olvides orar Y sobre todo Tolerancia Hasta la próxima ¡Suscríbete!